Ya regresamos con Solamente Vos. En el 2019, pasiones te sorprenderá con más éxitos del mundo entero. Cuando me enamoro, un amor será condenado por una venganza. Imperio. Él dedicó su vida a construir su fortuna, sin detenerse en escrúpulos. Ahora recogerá los frutos de lo que sembró. Rosario. Ellos se amarán, sin imaginar que podrían estar unidos por los lazos de la sangre. Guerra de Rosas. Mulrú siempre admiró a la exquisita Bulfén. Hasta que se enamoró de su amante. Ahora la rivalidad marcará sus vidas. Esto y mucho más. Te espera en el 2019. Solo por pasiones. Seúl es... solitario sin ti. En el gran final de El Hada de las Pesas. Tu padre, ¿ya tiene fecha de cirugía? ¿Para cuándo? ¿Ya? Papá. Voy a ganar el oro. Y lo colgaré en tu cuello. Solo sé fuerte en la operación. El Hada de las Pesas. Gran final. Por pasiones. Esta semana en La Estación del Amor. Ayaz, de verdad tenemos que hablar del futuro de este matrimonio. Los necesito a ambos. Vengan en cuanto puedan. Es un asunto de vida o muerte. ¿También lo recibiste? ¿Qué vamos a hacer? La Estación del Amor. Lunes a viernes. Por pasiones. Mañana. Tenemos que concentrarnos en demostrar cómo creemos que Manuel sí lo mató. Con presión. Tenemos que encontrar el cuerpo de Raúl. Estas fotos son un montón. Por eso ahora lo que necesitamos Manuel es que nos ayude a encontrar el cuerpo de Raúl. Ese no se preocupe que ese ya no puede hablar. Quedó bien escondidito bajo tierra. Esa es otra cosa. ¿Usted sí lo escondió bien? La niña. Mañana. Por pasiones. Voy a casarme. ¿Te casarás? ¿Con quién? Esta semana en Inolvidable. ¿Estás seguro de que quieres esto, Torda? No hay nada que perder. Por mí está bien. Quiero que me expliquen todo este asunto. Inolvidable. Lunes a viernes. Por pasiones. Deberás desaparecer durante un tiempo. No vengas más por aquí, mucho menos a la fábrica. Pero antes, toma los documentos de Silvia. Esta semana en Preciosa Perla. Preciosa Perla. Lunes a viernes. Por pasiones. Las mejores películas están en DirecTV. Oye, es pequeño pie. ¿Pequeño pie? ¿Qué? ¿Qué? Solo quiero llevarte a casa. Amigos yetis, contemple. A pie pequeño. Pie pequeño. Pídela en nuestra web web en el canal 400. Disponible en SD y HD. Diez parecidos. 54 equipos. Un continente. Y toda la gloria. La Copa Conmebol Sudamericana. Llega a DirecTV Sports. Preciosa perra, lunes a viernes, por pasiones. Estás viendo Solamente Vos. Ya regresamos con Solamente Vos. En el 2019. Pasiones te sorprenderá con más éxitos del mundo entero. Cuando me enamoro, un amor será condenado por una venganza. Imperio. Él dedicó su vida a construir su fortuna, sin detenerse en escrúpulos. Ahora recogerá los frutos de lo que sembró. Rosario. Ellos se amarán, sin imaginar que podrían estar unidos por los lazos de la sangre. Guerra de Rosas. Mulrú siempre admiró a la exquisita Bufel. Hasta que se enamoró de su amante. Ahora la rivalidad marcará sus vidas. Esto y mucho más. Te espera en el 2019. Solo por pasiones. Seúl es... solitario sin ti. En el gran final de El Hada de las Pesas. Tu padre, ¿ya tiene fecha de cirugía? ¿Para cuándo? ¿Ya? Papá. Voy a ganar el oro y lo colgaré en tu cuello. Solo sé fuerte en la operación. El Hada de las Pesas. Gran final. Por pasiones. Me acuerdo de todo y me acordé de todo, Michelle. Me acordé de todo, ¿eh? Esta semana en Solamente Vos. Yo sabía que esto iba a ser difícil, pero nunca me imaginé que iba a ser así. Lo que recordaste es muy triste. ¡Vale, ya, agárralo, agárralo, que lo rompo todo! ¡No le voy, agárralo, agárralo! ¡Lo miedo que hallé, bobo! Me escupé la memoria, pero me vuelve a elegir. Sé que te perdí, pero... pero quiero que seas feliz. Solamente Vos. Lunes a viernes. Por pasiones. Esta semana en La Estación del Amor. Ayaz, de verdad tenemos que hablar del futuro de este matrimonio. Los necesito a ambos. Vengan en cuanto puedan. Es un asunto de vida o muerte. ¿También lo recibiste? ¿Qué vamos a hacer? La Estación del Amor. Lunes a viernes. Por pasiones. Han pasado cinco años. Y sigo tan enamorada de él como cuando lo conocí. Esta semana en Un Refugio para el Amor. Y nosotras. Tú y yo. Alexia es lo único que te mantiene a mi lado. No pienso. Dejarte libre nunca. Un Refugio para el Amor. Lunes a viernes. Por pasiones. Mañana. Tenemos que concentrarnos en demostrar cómo creemos que Manuel sí lo mató. Con presión. Tenemos que encontrar el cuerpo de Raúl. Estas fotos. Son un montaje. Por eso ahora lo que necesitamos, Manuel, es que nos ayude a encontrar el cuerpo de Raúl. A veces no se preocupe que ese ya no puede hablar. Quedó bien escondidito bajo tierra. Esa es otra cosa. ¿Usted sí lo escondió bien? La Nuna. Mañana. Por pasiones. Voy a casarme. ¿Te casarás? ¿Con quién? Esta semana en Inolvidar. ¿Estás seguro de que quieres esto, Tolma? No hay nada que perder. Por mí está bien. Quiero que me expliquen todo este asunto. Inolvidar. Lunes a viernes. Por pasiones. La estación del amor. Lunes a viernes. Por pasiones. Estás viendo solamente vos. Ya regresamos con Solamente Vos. En el 2019. Pasiones te sorprenderá con más éxitos del mundo entero. Cuando me enamoro. Un amor será condenado por una venganza. Imperio. Él dedicó su vida a construir su fortuna. Sin detenerse en escrúpulos. Ahora recogerá los frutos de lo que sembró. Rosario. Ellos se amarán. Sin imaginar que podrían estar unidos por los lazos de la sangre. Guerra de Rosas. Bull Roo siempre admiró a la exquisita Bulfén. Hasta que se enamoró. Hasta que se enamoró de su amante. Ahora la rivalidad marcará sus vidas. Esto y mucho más. Te espera en el 2019. Solo por pasiones. Seúl es... solitario sin ti. En el gran final de El Hada de las Pesas. ¿Tu padre ya tiene fecha de cirugía? ¿Para cuándo? ¿Ya? Papá. Voy a ganar el oro. Y lo colgaré en tu cuello. Solo sé fuerte en la operación. El Hada de las Pesas. Gran final. Por pasiones. Deberás desaparecer durante un tiempo. No vengas más por aquí. Mucho menos a la fábrica. Pero antes toma los documentos de Silvia. Esta semana en Preciosa Perla. Preciosa Perla. Lunes a viernes. Por pasiones. Han pasado cinco años. Y sigo tan enamorada de él como cuando lo conocí. Esta semana en Un Refugio para el Amor. Y en nosotras. Tú y yo. Alexia es lo único que te mantiene a mi lado. Pienso. Dejarte libre nunca. Un Refugio para el Amor. Lunes a viernes. Por pasiones. Me acuerdo de todo y me acordé de todo, Michelle. Me acordé de todo, ¿eh? Esta semana en Solamente Vos. Yo sabía que esto iba a ser difícil, pero nunca me imaginé que iba a ser así. Lo que recordaste es muy triste. Agáralo, agáralo, que lo rompo todo. No, 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 no. Pero mira lo que haces, bobo. Pero, la memoria, pero me vuelve a elegir. Sé que te perdí, pero, pero quiero que seas feliz. Solamente Vos. Lunes a viernes. Por pasiones. La mañana. Tenemos que concentrarnos en demostrar cómo creemos que Manuel sí lo mató. Con presión, tenemos que encontrar el cuerpo de Raúl. Estas fotos son un montaje. Por eso ahora lo que necesitamos, Manuel, es que nos ayude a encontrar el cuerpo de Raúl. Ese no se preocupe, que ese ya no puede hablar. Quedó bien escondidito bajo tierra. Esa es otra cosa. ¿Usted sí lo escondió bien? La niña. Mañana. Por pasiones. Con DirecTV Sports, no solo ves las mejores ligas, las vives a fondo. Vive la intensidad de cada partido. Vibra como si estuvieras en la cancha. Y amplifica tu experiencia. Te saca tu pasión esportista. DirecTV Sports. Diez países. 54 equipos. Un continente. Y toda la gloria. Nadie como nosotros. La copa con Mebol Sudamericana. Llega a DirecTV Sports. Voy a casarme. ¿Te casarás? ¿Con quién? Esta semana. Inovilidad. ¿Estás seguro de que quieres esto, Torda? No hay nada que perder. Por mí está bien. Quiero que me expliquen todo este asunto. Inolvidable. Lunes a viernes. Por pasiones. Estás viendo solamente vos. Estás viendo solamente vos.